Hola amigos, buenas tardes. Quiero compartirles este video, amigos. Miren, les quiero mostrar cómo yo enraizo mis esquejes de coronas de Cristo. Miren. Yo los pongo en estos planteritos cuando compra unas plantitas. Miren, vienen ocho plantitas y yo puse en este planté seis esquejes de coronas de Cristo, miren. Ojalá los alcancen a mirar, miren. Y en este planté dos. Y yo los planto con perlita. Esa es la que yo uso. Y la humedezco cada ocho días. Aquí están estas otras y ahí están estas otras dos. Y el proceso para que enraicen ha sido, para mí ha sido rápido porque... Tienen como cinco o seis semanas que las puse aquí. Y hace rato vine a chequear unas y... Y me di cuenta que unas ya tienen raíces. Entonces, planteé a la mejor como unas cuatro hace ratito. Eran cuatro. Y... Y quiero hacer este video para las personas que se nos mueren los esquejes. Y nos enraizan. Miren. Y este proceso para mí ha sido el mejor. Porque es más rápido. Tengo unas. Las que planteé ya tenían flor. Y están bien chiquitas. Entonces, eso a mí me ha gustado mucho porque... Es más rápido. Y... Y miren como estas. Estas tienen menos. Estas dos más grandes. Tienen... Me parece que son dos semanas. Y no se les murieron sus hojas. Miren qué bonitas están sus hojas. Miren. Y están igual. Plantadas igual. Y estas tienen como dos semanas, les digo. Y miren estas. Y ahorita voy a chequear. A ver cómo... Cómo van con sus raíces. Puede ser que aún se hagan podrido. Puede ser que todas vayan a servir. Pero si pierdo dos, tres. Está bien. No son muchas. Pero... Voy a agarrar más plantitas. Y este... Esto es... Como yo las planto. Miren. Y las riego una vez a la semana. Pero muy poquita agua. Y quiero ver. A ver cómo van. A ver si... A ver si... Ustedes pueden mirar. Bien. Y voy a sacar unas. Y las voy a ir mostrando de una por una. A ver cómo van con sus raíces. Para que ustedes también. Si se les mueren. Lo intenten de esta manera. Para... Porque estas plantas. Las personas que las están vendiendo. Las están vendiendo. Por 16 dólares. 15 dólares. Y eso es un poquito caro. Entonces. Yo quiero mostrarles aquí. Cómo es fácil. Es fácil. Y es rápido. ¿Verdad? Miren. Ojalá a ustedes les guste. Y vamos a ir sacando la primera. A ver cómo va. De raíces. Miren esta cómo va. La voy a meter al agua para mirar. Miren las raíces que tiene. Tiene muchas raíces ya. Miren. Ay disculpen mis uñas. Porque estaba plantando unas. Miren sus raíces. Y no se podrió nada de la planta. Está bonita. Y le corté las hojas. Miren. Pero está bien. Estas solitas las voy a tener que plantar. En la tierra ya en su macetita. Miren. Y está bonita la planta. Las voy a ir poniendo aquí. De una por una. Para que las miren. Miren. Vamos a ir con la próxima. A ver cómo está. Esta. Esta tiene menos. Tiene como tres raíces. Pero la voy. Le voy a hacer lo mismo otra vez. La voy a limpiar el agua. Para que se le caiga la perlita. Miren. Esta tiene como tres raíces. Miren. Pero también. Miren. Y ahí lleva una hojita nueva. Miren. Y está bien chiquito este esqueje. Para que. Viendo este video. No se desesperen amigas. Sí. Sí funciona esto. Y es rápido. Como les digo. A mí me ha funcionado. Espero que ustedes lo intenten. Y también les funcione. Esa es la segunda. Vamos con la tercera. Esta también tiene tres, cuatro raícitas. Miren. Están chiquitas. Pero así como están. Ya se pueden plantar en la tierra. Porque ya no les va a pasar nada. Ya esas son suficientes raíces. Para que ella empiece el proceso de crecimiento en la tierra. Miren. Les digo esto porque yo ya lo he hecho. Y me ha funcionado amigos. Entonces. Hay que intentarlo. Miren. Ya tenemos tres. Vamos con la otra. Esta no se le ve nada. Todavía. Esta no tiene. Entonces esta la vamos a poner ahí. Vamos con esta otra. Esta tampoco tiene. Pero no tiene. Pero como que ya se está haciendo un callito ahí. A ver. Vamos a mojarla. Ahí lleva unas puntitas blancas. Entonces. Parece que ahí va. Y lleva unas bonitas hojas. Miren. A ver. A ver. Vamos a ver esta que está más ladeadita. Esta tampoco lleva nada. Son tres. Pero están muy buenas todavía esas plantitas. Vamos con las siguientes. Vamos con las espinas. Esta se me encajó una espina. Esta ahí se le mira blanco. Pero todavía no. Pero todavía está buena. Vamos con la próxima. Esta también ahí lleva unos. Unos pelitos. No más tiene su callito. Pero todavía no echa. Parece que ahí se le ve una. Pero también miren. He visto que las hojas casi no se les secan. Entonces. Hay que ponerlas con poquitas hojas. Y vamos con la próxima. También esta lleva unas. Miren. Esta lleva dos. Y están grandecitas también. Ahorita ya las voy a plantar en la tierra. Porque estas están chiquitas. Casi siempre las trasplanto más grandecitas. Pero ahorita. He visto que también chiquititas. Funciona. Entonces hay que tratarlo amigos. A ver. A ver. ¿Cuántas tiene? Esta tiene dos raícitas. Tiene tres. Tiene dos juntitas. Y una chiquita. Miren. Entonces ahí tenemos ya. Cinco con raíces. Una apenas se le nota. Pero estas cuatro también. Y las otras tres. Tienen. Tienen callito nomás. Pero todavía no echan raíz. Entonces vamos con la próxima. Esta no se le ve nada. O ahí tiene otra raíz. Miren. Esta nomás lleva una. Y lleva una hojita. Y ahí lleva otra nueva. Miren. Entonces miren. Entonces miren. Las que llevamos. Se ven muy buenas. Es la última. Esta está un poquito. Esta está un poquito pachichita. Esta como que no. Como que está muy aguadita. Pero voy a ver si ya tiene raíz. Esta como que no va a funcionar. Esta se puso como café. Miren. Esta no. Si está dura. Pero mejor hay que descartar esta. Porque a lo mejor no. No sirve. Bueno. Vamos con la próxima. Estas. Estas hace. Tienen. Dos semanas. Y no les puse la fecha. Fíjense. Pero vamos a ver esta. Estas tienen más poquito. Pero estos están más grandes. Y su hoja está más buena. Pero. A ver estos. Como que estos ya llevan también raíces. Miren. Ahí se les empieza a ver. Sus puntitas. Pero estos ya están más grandes. Y más macizos. Y a mí me gusta plantarlos. De esta medida. Porque. Miren. Miren. Este es el más grande. Vamos a chequear este otro. Este está más grande. Este no se le ve tampoco. O si miren. O si miren. Ahí se le mira. Dos puntitos. Miren. Dos puntitos blancos. Pero puede ser perlita. Vamos a limpiarla con la agüita. Y a ver que tal. Que tal es. Si son raíces. Miren. Y esta. Está bien bonita. Miren. Y está bien grande. Y está bien grande esta. Miren. Van varias. Tienen raíces pequeñas. Esas ya están bien para. Para trasplantarse. En la tierra. Pero las grandes. A lo mejor si las planto en la tierra. Ya van a funcionar. Aquí tengo esta otra. Pero esta otra. Ya no lo voy a sacar. Porque. A ver. Voy a sacar esto. No quería que se hiciera tan largo el video. Porque es molestoso estar viendo. Videos tan largos. Este todavía no tiene. Y lo que también les pueden. Lo que les pueden hacer. A las coronas de Cristo. Para que no se les pudran. Prendan una vela. Y batan este pedacito aquí. Donde lo van a enterrar. De cera. Y luego. Luego la plantan. Y también funciona así. Porque. La cera. No deja que entre la agua. A este. A este pedacito de planta. Entonces. Espero que les guste este video. Amigos. Y que no se enfaden. Con este tipo de videos. Tan largos. Y nomás ponerlos. En perlita. Miren este. Y se le anota. Algo blanco. Parece que si es raíz. Y. Y nomás se necesita perlita. Y un poco de agua. Estos botecitos. Van a servirme. Para otras plantas. Para reciclarlos. Y para reciclar la perlita. Porque. Se termina muy pronto. En la tienda. Entonces. Espero que les guste este video. Amigos. Y estas son mis plantitas. Que se enraizaron. Con perlita. Esas todavía no tienen raíces. Pero todavía están buenas. Y tienen sus hojas muy bonitas. Bueno amigos. Espero les guste este video. Y me hayan entendido. O me haya mejor explicado. Me haya explicado mejor. Espero les guste amigos. Inténtenlo. Y verán. Que en unos meses. Van a tener. Unas hermosas. Coronas de Cristo. Y no van a pagar. Tanto dinero. Por. Por un esqueje. Verán. Ok amigos. Que disfruten. Este fin de semana. Y que intenten. Hacer este video. Y si les gustó. Este video. Amigos. Denme un dedito arriba. Y suscríbanse. A mi canal. Hasta el próximo video. Amigos. Feliz tarde. Aquí los dejo con. Mis coronas de Cristo. Enraizadas.